¿Qué pasó? ¿Qué pasa ahí, boludo? ¿Qué le pasa ahí? ¿Qué le pasa al furrito, boludo? ¿Qué le pasa ahí? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No escuché, boludo. ¿Tipo? ¿No me la llenaste? No, brá. Anda goloso el furrito. Anda engolosinado el furro. ¿Qué le pasó, boludo? Si quiere el furro, le doy sus mimos. Si quiere el furro... Quiere el postre de tres lechos. Quiere el postre de tres lechos.